... Se empieza siempre por el lado izquierdo para destorear un poquito al toro Para que no aprenda por el lado derecho Que es por donde tenemos que pasar Él con este caballo siempre le guarda un poquito más de respeto Porque sabe que lo va a molestar y que le va a... Por ejemplo, mira, si yo lo dejo empieza a ver, a jugar con él, a querer morderlo Y Sebastián dice, déjame tranquilo que yo no quiero esos juegos Pero usted es espectacular, ¿eh? Sí, es muy bonito, es un caballo muy nuevo, tiene cinco años En momentos ha toreado de salida, pero yo creo que en un futuro será de banderilla Él es súper expresivo y luego hace un toreo muy bueno porque va muy de frente Y cuartea muy bonito, siempre dando el pecho y lo hace muy bonito Tiene un color muy llamativo Y luego, bueno, con los piensos de hoy en día y con todas las cosas Pues la verdad que le da un brillo en el pelo especial Y siempre están muy lustrosos, ¿no? Y con un brillo increíble ¿Cuál es para ti el mejor caballo rejón de la historia? Para mí ha habido dos caballos que son los mejores de toda la historia Uno fue Chenel, de Pablo Hermoso Y otro el sueño, ahora mira Creo que son dos caballos Ha habido muy buenos caballos, grandes caballos Pero lo que te digo, un caballo completo En el cual tú puedas sacarlo de salida Puedas sacarlo de banderilla Incluso puedas matar un toro Creo que esos dos caballos Son esos dos caballos que han tenido una fuerza Han tenido electricidad Han tenido una personalidad tremenda Y son de esos caballos que cuando entran en la plaza Y tan solamente con una vuelta al toro por la izquierda La gente ya está con ellos ¿Debastián está hoy un poco cansado? ¿Debastián lo que tiene ganas de coger la sombrita con la calor? Y echarse la sombrita Bueno, Sebastián ya ha terminado su jornada de trabajo Ya va haciendo calor Y Sebastián se cansa mucho porque es muy anciano Tiene 17 años Y debe ser como casi 90 años o más Ahí está ya esperando en la puerta Él solo se va a la puerta Y cuidado porque tiene antecedentes importantes Que le ha pegado más de una voltereta Así que de aquí no vamos a pasar No, ya sé que se arranque Mario Abre la puerta Cuidado ahí, Mario A ver, a ver Sebastián no quiere saber nada ¿Y ahora qué pasa? ¿Él se va solo? Toma ¿Lo tienes que convencer? Sí Bueno, ya se va Ya se va Sebastián ¿Veis? Tranquilito, ya se va Ahí Ya descansa Vamos a acompañarlo No pierde Vamos a ver dónde va Sebastián Vente Vamos a ver dónde va Ah, mira Aquí está fenomenal Cuidado que estos son Su dominio Aquí son los dominios de Sebastián Aquí está fenomenal Se va tranquilito a comer Y ya mañana será otro día Para seguir Sebastián Enseñando a los caballos De Diego Ventura El gran profesor De los caballos De Diego Ventura De los caballos De los caballos De los caballos De los caballos